Déjate llevar, sal a la ca y no lo pienses más Un día de estos cuando estés sola Verás que te paso a buscar Cuando la noche caiga a tus pies La luna llena tocará tu piel Y luego entro por tu ventana Sudamos hasta el amanecer Déjate llevar, sal a la ca y no lo pienses más Un día de estos cuando estés sola Verás que te paso a buscar Cuando la noche caiga a tus pies La luna llena tocará tu piel Y luego entro por tu ventana Sudamos hasta el amanecer Busca lo que nunca te han hecho antes Mira, acércate que quiero enseñarte Déjame hacerte mía Escucha mi canción y mi poesía Quizás en un segundo cambié todo y no recuerdes Lo que viviste antes solo queda en tu mente Ven a tomar todo lo que tú y yo queremos Amémonos con furia como tú y yo sabemos Déjate llevar, sal a la ca y no lo pienses más Un día de estos cuando estés sola Verás que te paso a buscar Cuando la noche caiga a tus pies La luna llena tocará tu piel Y luego entro por tu ventana Sudamos hasta el amanecer Recuerda todo esto, mera, que yo te diré No vale la pena, mera, pensar en el ayer Tú sabes entregar todo lo que te conviene Y yo sé que es, mera, lo que a ti te entretiene No dejes que la vida se te vaya en un segundo Toma lo que tú quieras que yo te regalo el mundo Píntate los labios y esa carita bonita Ven a disfrutar de lo que tú quieras